dividiremos el 4 entre 50 con este esquema empezamos viendo por acá esta cifra y es menor que 50 no alcanza entonces como no hay más números para juntar con el 4 se completa con 0 cuando así completas desde el comienzo acaba 0 punto aún así 40 sigue siendo menor así que otro 0 por acá y otro 0 acá ahora si 400 ya no es menor que 50 así que a ver ahora si 50 por cuánto se multiplica para acercarse a 400 pero sin pasarse por 8 50 por 8 400 y pones abajo para restar la resta es 0 listo entonces por eso ahí termina porque ya no hay números que bajen entonces 4 dividido entre 50 es 0.08 y listo ahí termina la resta es 0.08 y listo ahí termina